¿Quién será ese indio sanguango que tras de comer distincho con cáscara de carpincho le puso caja al charango? ¿Y a dónde irá el quirquinchito que luego de bien guateao no acabe carpinteriao en caja de charanguito, animal tan prolijito como mingao a un platero, puras escamas el cuero y la colita trenzada, tiento a tiento terminada, justito para yesquero? Y miren lo que es la suerte de este pequeño animal que sólo se hace inmortal cuando el hombre le da muerte, porque muerto se convierte en charango o en yesquero, instrumento musiquero, donde el hombre guarda luego las astillitas del fuego y el alma del charanguero.